Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos dentro! ¡Marcão! ¡Bora! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Usa el joelho, Marcão! ¡No, deja de tirar ahora, Marcão! ¡Estira todo para atrás! ¡Estira todo! ¡Solta o pico en el chá, hermano! ¡Eso ahí! ¡Marcão! ¡Respira, Marcão! ¡Marcão! ¡Só segura aí agora! Tranquilo! ¡Só segura um pouquinho aí agora, Marcão! ¡Só segura! ¡Cuidado, ó! ¡Marcão! ¡Cuidado que ele vai tentar sair para o seu lado aqui, Marcão! ¡Cuidado aí, ó! ¡Marcão! ¡Vai tentar girar! ¡Marcão! ¡Marcão! ¡Escuta aqui! ¡Escuta! ¡Ele vai tentar girar! ¡Na hora que ele vai tentar girar, acer a flocha! ¡Vai sair de frente para vocês! ¡Deixa ele girar! ¡Deixa ele fazer índio! Só que na hora que ele girar, você tem que ir a flocha, senão se vai junto com ele! No entendemos nada, eh! É! Temos que ser en meu equipo! Venga, animálos! ¡Vamos! Venga! Venga! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya!